¿Cuál es el aporte de Argos? El aporte de Argos es transferencia del conocimiento en muchos sectores, en lo técnico, en lo logístico y hay un campo especial que cada vez toma más importancia y más relevancia en el desarrollo de las ciudades y es la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con las personas y tiene que ver también con la parte económica de los proyectos y es desde Argos, con el conocimiento que tenemos, aportarle a nuestros amigos los constructores, a nuestros amigos los empresarios y al mismo Estado y a las personas que allí elaboran conocimiento para desarrollar proyectos mucho más sostenibles. Lo más satisfactorio y lo más gratificante es ver cómo desde Argos y en alianza con la Universidad de Afí llevamos el conocimiento a estas nuevas generaciones que desarrollan los proyectos y que más adelante serán los empresarios que estarán tomando las definiciones en las organizaciones y en las ciudades. Es un gran orgullo para Argos el poder contribuir en la transferencia de conocimiento para nuestras ciudades. Una de las mayores apuestas que tiene la Universidad de Afit es poder aportar a la sociedad en sus problemáticas pero también en esos grandes retos que tiene a futuro la ciudad y la región. Es por eso que este diplomado consideramos que es muy importante porque acerca el tema y el concepto de sostenibilidad a todas aquellas personas que están constantemente en el tema de la construcción. El programa académico del diplomado se construyó entendiendo el concepto de sostenibilidad desde un concepto integral en el cual se involucran las diversas escalas de la sostenibilidad en la ciudad y el territorio entendiendo los procesos de la construcción, la arquitectura, pero también esto como afecta los procesos urbanos y ambientales en cualquier contexto en el que se desenvuelva cualquier proceso de desarrollo. Mi trabajo, que es bastante complejo en el tema aeroportuario, fue importante recibir algunos conceptos sobre todo en la parte de las edificaciones y en el buscar un futuro, digamos en el manejo adecuado de los recursos que tenemos ahora, de los cuales nos fueron prestados, los cuales tenemos ahora y los cuales debemos manejar para lograr una sostenibilidad en un futuro. La responsabilidad que tenemos como constructores y todos los que nos desarrollamos en este medio de transformar un poco la sociedad y el ambiente en el que nos desarrollamos. Es un conocimiento integral el que hemos adquirido aquí durante este tiempo y se basa en adquirir conocimientos y en aplicarlos a la buena arquitectura. Yo no creo que haya arquitectura sostenible o haya arquitectura no sostenible, simplemente debe haber buena arquitectura y la buena arquitectura debe llevar implícito el asunto completo de lo que es la sostenibilidad y el haber estado acá en el diplomado es la posibilidad de habernos despertado un poquito el instinto, se puede decir, hacia pensar lo sostenible en la arquitectura. Me gustaría estudiar un diplomado que sea especializado en concretos para la innovación y construcción, tanto en el tema arquitectónico como en el tema de ingeniería civil. Me gustaría que el diplomado tuviera acabados para la construcción especiales y técnicas innovadoras de construcción, ya sean en concreto o en otros materiales que nos ayuden a ser un mejor país. Uno de los temas que más me gustó de este módulo que vimos, de este diplomado, fue todo lo que tiene que ver con la arquitectura bioclimática. Me parece que se podría profundizar como más en ese tema porque es como el aprovechamiento del asoleamiento, de las condiciones de un terreno para poder ubicar un bien en un edificio y poder mejorar como sus condiciones ambientales, eso me parecería como bien interesante. Y como Argos tienen los contactos para expandir el conocimiento con las empresas, entonces es muy bueno que como empresa promueva lo que muchas otras empresas que también tienen la capacidad no hacen. Entonces es bueno que se preocupe por el medio ambiente y por el cuidado de los recursos naturales. Argos creo que está posándole a un tema interesante desde sus procesos de producción y más con ese tipo de diplomados que nos ayudan a nosotros finalmente a formarnos para poder hacer el cambio. Yo creo que sería el espacio decirles muchísimas gracias. Que lo haga Argos me parece muy importante porque Argos no es un secreto para nadie que es una de las empresas, sino es la empresa más grande que produce concretos en el país. La arquitectura en este país, aunque hay mucho ladrillo, hay demasiado concreto, hay demasiado cemento, hay demasiado de las materias primas y del producto final de Argos. Y creo que es muy bien y muy bien visto en el medio que ellos sean los principales interesados en jalonar un poquito lo que es la tendencia medioambiental, sostenible y de ergonomía para los edificios en general. Estoy muy orgullosa de que Argos haya apoyado este diplomado porque además de que a la persona le queda la capacitación, también esta la puede replicar en la empresa y así generar conciencia sobre el medio ambiente y sobre su protección y manejo. A uno nos sorprende un poquito que una empresa como Argos, que consume recursos naturales, que está como en todo el tema de cemento, sea justamente quien esté haciendo, como despertando esa conciencia en el medio, para ahí uno se da cuenta como del compromiso social realmente de la empresa. Me parece que Argos está dando un ejemplo y está abriendo y creando una apertura para que los constructores nos aproximemos a esas empresas. Pero es muy importante que exista una coordinación general porque si nos atenemos al viejo dicho que una golondrina no hace verano, pues necesitaríamos el concurso de muchísimas más empresas. La alianza que tiene la universidad a través de Afil Social con la compañía Argos es una alianza definitivamente ganadora. Le permite a las dos organizaciones aportar y aprender mutuamente, reconocer sus capacidades y donarlas a través de procesos innovadores en la construcción de una sociedad sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!